Jorgito, ¿cómo andás? Buen día. Buen día. Bien, la verdad que bien. Bueno, ya estás acá en Barral Plata probando sobre un pre-junior para competir en el nivel nacional. Sí, la verdad que sí, muy felices. Un cambio bastante importante. Muchos dicen que el más grande del automovilismo, que es cambiar de un promo a un pre-junior. Así que, nada, asentando el motor y después a ponerlo a fondo a ver cómo nos va. Bien, es muy tempranito, domingo por la mañana, has dado pocas vueltas, 5 o 6. ¿Qué has sentido? ¿Qué cambios más importantes? Y que este obviamente patea mucho más, que es mucho más duro de volante y de corregir por la goma. Y también que cuando lo acelerás saliendo de una curva se te puede poner mucho de costado. De entrada, qué emoción, ¿no? Para vos, para tu padre, para el Bisúa. Sí, la verdad que sí, un cambio muy lindo, que lo estaba ansiando hace mucho tiempo. Un tonicard, flamante. Sí, un tonicard nuevo y a darle duro al tonicard nomás. Bueno, pasó la temporada 2015, has competido en el regional y en el argentino, has sido protagonista, casi casi campeón en las dos categorías. Hace un balance, primero regional y después argentino. Bueno, en el regional nunca tuvimos, casi nunca tuvimos un motor con el cual poder disputar. La ventaja que tuvimos fue al principio de año que, bueno, que yo pude ganar y con el que venía competiendo el campeonato se quedó esa carrera y nos sumó puntos. Haciendo la punta, Juan Pablo Alberti buscando a Luca Boda Novi por adentro, cediendo. Jorge Barrio teniendo, teniendo que ceder obligadamente. Ignacio Tasseff tratando de colarse, ganando algunas colocaciones cuando va Jorge. Jorge, monumental. Monumental recuperación de la máquina 28. Jorge Barrio recupera la punta, pasándolo. Ni más ni menos que a Luca Boda Novi y a Juan Pablo Alberti. Mirá, Ignacio Tasseff no se queda tras segundo. Pero después empezó a caer el motor hasta que llegamos a la séptima fecha y tuvimos que abandonar por un roce y decidimos hacer un cambio porque no nos andaba el motor, no teníamos con qué disputar. Y ya para, perdón, en la octava cambiamos motorista y ya para la novena y la décima que era una doble. Bueno, salimos a buscar todo, dimos todo y nos faltó un boquitín de suerte y nada, eso. Eso en el regional, faltó más que nada suerte y por ahí un cambio de motor antes, ¿no? De motorista. Sí, la verdad que sí. Creo yo que justamente ese fin de semana que cambié de motor, de motorista, gané casi todo, de tres carreras gané cuatro, así que se nota mucho que hubo un gran cambio en la planta impulsora. Campeón en el regional, López. ¿Qué me contás? Me pareció lo injusto porque él muchas veces me rozó a mí y no... Justamente en la alargada, creo que fue de regional, la décima, me empezó a chocar en frente del comisario deportivo y el comisario deportivo no dijo nada sobre eso y me pareció muy injusto. Además ya me había dejado tirado a las anteriores fechas y bueno, creo yo que además de eso y lo del motor fueron claves, cosas que me faltaron. Bien, pasamos al argentino de card, fuiste también protagonista, es más, en la última en Gualeguay casi casi sos campeón argentino porque hiciste todo bien. ¿Qué faltó en el argentino? Mucha suerte, mucha. Porque si te pones a pensar, yo me quedé en tres carreras y seguía peleando cada vez del campeonato y con el que venía disputando no se quedó ninguna. Si te pones a pensar, yo tal vez si me hubiese quedado una o dos, tal vez hubiese llegado a 5 o 10 puntos o si no me hubiese quedado ninguna, siempre por tema de motor, porque la verdad tuve mucha mala suerte. Se nos rompía cualquier tontería y bueno. ¿Jorgito, el balance es bueno para vos en el regional y en el argentino o buscabas sí o sí el campeonato? Y yo buscaba el campeonato, pero si no hay suerte no se le puede hacer nada, no podés corregir nada con la suerte. ¿Qué te dijo el Bisúa después de todo esto, después del regional, después del argentino, de esta linda experiencia del 2015? Nada, que dijo que nosotros siempre fuimos mejores y a mi pesar y fuimos nosotros mejores a mi pesar porque nosotros hicimos todo bien, no hicimos nada mal, lo único que nos faltó fue entre suerte, motor y roce. El balance fue bueno, sin ningún tipo de dudas y ahora pasás a la Presunior. ¿Y qué busca Barrio la temporada esta? Porque es el salto más importante, vos lo dijiste recién, cambio de potencia, pilotos nuevos, rivales nuevos, ¿qué buscas este año en la Presunior? Ser competitivo y estar por lo menos en el top 5 para ya asegurarme de poder pelear el campeonato del año que viene o tal vez este si me cae muy bien el Pre. Arranca el torneo en Mar del Plata, sos local acá, es bueno eso. Sí, la verdad que ahí tenemos un punto a favor y hay que aprovecharlo. ¿Cómo es el trato Jorgito Barrio al Bisúa? Piloto, preparador. Él me da un muy buen auto y yo lo intento aprovechar al máximo. Él me quiere mucho y yo también a él y bueno, para mí es como un padrastro o algo así. ¿Qué edad tenés Jorgito? 11. ¿Qué es para vos el CARTI hoy por hoy? Pasión, competencia y rivalidad. Amigas, te deseo lo mejor. Buen año, vamos a compartir los cartódromos si Dios quiere, así que lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecerle al Vasco por todo el autazo que me dio en todo el 2015. A mi papá por todo el esfuerzo que dio. Gracias a Martinelli por darme una esperanza de poder ganar el regional. Gracias a la gente de llame que también me ha ayudado mucho cuando un motor me andaba mal y todo eso. Así que nada, muy contento y creo que nos faltó un poquito de suerte. Y la última, ¿cómo es Jorgito Barrio como piloto? ¿Cómo te podés autodefinir? ¿Cómo sos vos en pista? ¿Traverso? No, no siempre por el manejo sino por la calentura.